El tercer trimestre del año deja, según la encuesta de población activa, la provincia con 32.500 parados, 17.700 hombres y 14.800 mujeres, 200 más que hace tres meses. Ourense tiene la tasa de paro más alta de toda Galicia, 24,77%, superior en casi ocho puntos a la de Lugo, que tiene un 16,85%, y superior a la de Acoruña, que tiene una tasa del 19,89%. La provincia orensana también tiene otro récord negativo en la tasa de actividad, ya que es la más baja de toda Galicia, con un 47%, nueve puntos menos que Acoruña y Pontevedra, que tiene una tasa de 56,49% y 51,83%, respectivamente. Lugo tiene una tasa de actividad del 51,83%. La tasa de paro ha crecido en el último año en Ourense un 3,35% y la tasa de empleo bajó un 2,48%. El balance es de 3.400 parados más que hace un año. El número de personas ocupadas también bajó en 8.300 personas con respecto al pasado ejercicio.